Aquí dice Inventores Modernos. Aquí dice Nicola Telsa. Él es Nicol Telsa. Nació en el imperio astrohúngaro actual Croacia en 1856. Inventó la electricidad y contribuyó a la invención del control remoto. Hizo varias invenciones en el campo del electromagnetismo. Su nacimiento es estadounidense. Su papá era sacerdote de la iglesia ortodoxa. Tenía memoria fotográfica y falleció en Nueva York, Estados Unidos en 1943. Aquí dice Control Remoto. Este es un control remoto. Significa que es un dispositivo electrónico usado para realizar una operación remota o telemando sobre una máquina. Aquí dice Alexander Graham Bell. Él es Alexander Graham Bell. Dueño de la patente del teléfono. Nació en Edimburgo, Escocia, Reino Unido en 1847 y murió en Nueva Escocia, Canadá en 1922. Cuando nació solo le llamaron Alexander, pero a él no le gustaba y cuando cumplió 11 años su papá le permitió adoptar un segundo nombre Graham. Su primer invento fue a los 12 años. Su primer invento fue a los 12 años y fue un dispositivo para un molino que descorzetaba el trigo. Desarrolló un lenguaje de señas que llamó el discurso visible. Aquí dice Molino. Este es un molino, lo que significa que es un artefacto o máquina que sirve para moler utilizando una energía, la fuerza del viento o agua, un motor térmico o uno eléctrico. Aquí dice Tomás Alba Edison. Él es Tomás Alba Edison. Patentó más de mil inventos en su vida. Hacía un invento cada 15 días. Inventó la lámpara incandescente, focos, fonógrafo y prácticamente los perfiles tecnológicos para el mundo de hoy. En su juventud salvó a un niño que cayó en las vías del tren y el papá del niño le enseñó telegrafía como agradecimiento. Edison prácticamente quedó sordo por dicha hazaña. En 1897 comenzó la llamada guerra de patentes con los hermanos Lumière sobre inventos del cine. Aquí dice Telegrafía. Esto es la telegrafía, lo que significa que es la transmisión a larga distancia de mensajes escritos sin el transporte físico de cartas, originalmente sobre cables. Aquí dice Guillermo González Camarena. Él es Guillermo González Camarena. Inventó la televisión a color. Nació en 1917 en Guadalajara, Jalisco y murió en 1965 en Amozoc, Puebla. Desde niño fabricó varios juguetes eléctricos, radiotransmisores y a los 12 una radio. El canal 5XHGC fue llamado así por las iniciales de Guillermo González Camarena. Es parte del sistema de telesecundaria ya que se interesaba por la educación. Creó un sistema bicolor simplificado gracias al que se pudo llegar a gente pobre y fue bien recibido a nivel internacional. Aquí dice Radio. Esto es una radio. Significa que es un medio de difusión masiva que llega al radio escucha de forma personal y es el medio de mayor alcance ya que llega a todas las clases sociales. Aquí dice Alfred Nobel. Él es Alfred Nobel, creador del premio Nobel e inventó la dinamita. Nació en 1833 en Estocolmo, Suecia y murió en San Remo, Reino de Italia. Fue fabricante de armas y hay aún una compañía de armamento llamado Dynamite Nobel. Registró en su vida 350 patentes. También escribía poesía en inglés y en su honor nombraron al elemento químico Nobelio. Aquí dice Dinamita. Esta es la dinamita. Significa que es un explosivo muy potente compuesto por nitroglicerina, una sustancia explosiva líquida a temperatura ambiente y muy inestable que al ser absorbida en un medio sólido se convierta en un explosivo más estable. Aquí dice los hermanos Grig. Ellos son los hermanos Grig, pioneros en la historia de la aviación. Sus nombres eran Wilbur el Mayor y Orville el Menor. Nacieron en Ohio, Estados Unidos y eran fabricantes de bicicletas. Su gran aporte al vuelo fue el control de virage mediante el alaveo. Esto permite inclinar las alas para cambiar de dirección. En 1908 patentaron su invento. Aquí dice BICICLETA. Esta es una bicicleta. Significa que es un vehículo de transporte personal de propulsión humana, es decir, por el propio viajero. Aquí dice Carl Friedrich Benz. Él es Carl Friedrich, inventor del automóvil. Nació en 1844 y murió en 1929 en Alemania a los 84 años. Le dieron el primer permiso de conducir del mundo en 1888. Su primer auto fue uno de los de tres ruedas que hoy se exhibe en Múnich. Su esposa Berta fue la primera persona en hacer un trayecto largo en auto 104 kilómetros escondidas de su marido. Tuvo cinco hijos con su esposa Berta. Hay una película del 2011, Carl y Berta, que retrata su vida. Aquí dice AUTOMÓVIL. Este es un automóvil. Se refiere a un vehículo autopropulsado destinado al transporte de personas o mercancías sin necesidad de carriles. Aquí dice G.R. Esman. Él es G.R. Esman, inventor del rollo de película para cámaras fotográficas. Nació en 1854 y murió en 1932 en el estado de Nueva York. La primer cámara que inventó fue la Kodak 100 Vista. Se llamaba así porque tomaba 100 fotos. Las cámaras que inventó costaban unos 25 dólares y no podía abrirse. Al terminarse, el rollo se entregaba a la cámara completa y de la devolvían cargada nuevamente junto con las fotos tomadas. En 1889 cambia el tipo de rollo a otra de sus invenciones, el del culoloide. Y ya no se tenía que entregar la cámara, solo el carret. Se hizo multimillonario gracias a sus inventos y dio grandes sumas de dinero a beneficencia. Al padecer una enfermedad degenerativa que le impedía caminar, se suicidó. Aquí dice CÁMARA FOTOGRAFICA. Esta es una cámara fotográfica, lo que significa que es un dispositivo utilizado para capturar imágenes o fotografías. Constan de una cámara oscura cerrada con una abertura en uno de los extremos para que pueda entrar luz. Y una superficie flana de formación de la imagen o de visualización para capturar la luz en el otro extremo. Aquí dice FELIX OFFMAN. Él es FELIX OFFMAN, inventor de la aspirina. Farmacéutico que obtuvo la forma pura del ácido acetilisilisalicílico que hasta entonces se había fabricado con impurezas que daban mal sabor e irritación en el estómago. Tenía 29 años cuando logró crear la aspirina. La aspirina viene del extracto de la corteza del sauce blanco, calma la fiebre y alivia el dolor que se usaba en la Edad Media. Desde su comercialización se han consumido más de 350 billones de comprimidos y se estima que el consumo diario es de unos 100 millones de aspirinas. Aquí dice ASPIRINA. Esta es la aspirina. Significa que es un medicamento compuesto de los ácidos acético y salicílico que tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antitérmicas. Aquí dice SAMUEL COLD. Él es SAMUEL COLD. Nació en 1814 y murió en 1862. Perfeccionó el revólver. A los 16 años fue expulsado de su escuela por destruir parte del edificio de ciencias durante un experimento. En su primera empresa la falta de inversores le impide comprar maquinaria y los revólveres son fabricados a mano porque su precio es muy alto y la compañía quiebra. Sufría de gota y murió joven a los 47 años. A su muerte su viuda Elizabeth encabezó la empresa. Aquí dice REVÓLVER. Este es un revólver, lo que significa que es un tipo de pistola que se caracteriza por llevar la munición dispuesta a un tambor o cilindro. Este es un revólver, lo que significa que es un tipo de pistola que se caracteriza por llevar la munición dispuesta a un tipo de pistola. ¡Suscríbete!